Los tres regidores de la fracción de Morena renunciaron al fondo de ahorro que por ley les corresponde del 8.33% de su salario. Aseguran que ahorrarán al municipio más de 400 mil pesos. Bárbara Varela Rosales, coordinadora de la fracción, explicó que este fondo es cuando el edil ahorra una parte mensual de su sueldo y el municipio les pone la misma cantidad. De acuerdo al compromiso que tenemos con la ciudadanía celayense, y bueno, como lo hemos venido repitiendo en incansables ocasiones de que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, la fracción de Morena estaremos renunciando a lo que es el fondo de ahorro, que es de un 8.33% hasta ahora, es lo que se ha autorizado. Comentó que con la renuncia de este fondo, el municipio se ahorraría por cada uno de los regidores de Morena 144 mil pesos, sumando 432 mil pesos de los tres. Además, hizo la invitación al resto del ayuntamiento a tomar la misma postura y renunciar a su fondo de ahorro, ya que dijo el salario que ganan mensualmente es suficiente. Si así fuera, el municipio de Celaya estaría ahorrándose dos millones y un cuarto de millón, contando a la alcaldesa, si apoyaran esta postura. Entonces queremos también exhortarlo, nosotros lo vamos a hacer, estamos muy claros que recibimos un sueldo y no tenemos por qué estar recibiendo más recursos del municipio. Además, comentaron que de solicitarse el pago de la telefonía, también renunciarán. Del aumento de sueldos ante la recomendación del Congreso, los ediles manifestaron que con el sueldo que entran se mantendrán en el trienio. Cabe destacar que los síndicos ganan 52 mil 670 pesos mensuales, los regidores 47 mil 404 pesos y la presidenta municipal 85 mil pesos al mes.